Cuba Información Una cooperativa es una forma socialista de producción, es una propiedad colectiva pero sigue siendo una forma socialista de producción. Aquí los dueños son los socios, los locales del Estado, y en el caso nuestro todos los socios de la cooperativa, los trabajadores, pues somos dueños de nuestros recursos, son dueños del destino, dueños de la producción, dueños de los medios. Cucar de miel, rayos de sol, no estamos solos. Hoy recuperamos, reconstruimos, restauramos vehículos. Cuba tiene una situación muy complicada con el bloqueo. Cualquier vehículo de esto puede costarle al Estado entre 30 a 40 mil dólares en divisa y sin embargo nosotros con un costo de 4 y 5 mil dólares se lo recuperamos, estamos hablando de moneda cubana. Le recuperamos, le restauramos el vehículo a la empresa y se evita una importación. La cooperativa se dedica a la confección de vestuario, principalmente la confección, la tradición cubana que es la guayabera. Básicamente lo que hacemos es decir todo lo que tiene que ver con la contabilidad, es decir, desde llevar la contabilidad como tal hasta los diferentes procesos, es decir, que verifican en los diferentes subsistemas. Estamos hablando de depuración de cuentas, estamos hablando de inventarios, tanto de mercancía como de activos, estamos hablando del tema costo. Empezamos con 48 socios y actualmente tenemos 135 socios. Empezamos con este taller base y hoy tenemos dos talleres más grandes de reconstrucción de ómnibus. Hoy somos 41 socios, de ellos la mayoría somos mujeres, somos 37 mujeres. Somos ya alrededor de 200 socios, no todos radicamos aquí en la oficina central, la mayoría están en los propios establecimientos del cliente. En Cuba existía el precedente de las cooperativas en el sector agropecuario y con motivo de actualización del nuevo modelo de gestión surgen las cooperativas en el sector no agropecuario. En este caso en el transporte, en la industria ligera, en la construcción. En Cuba, aunque las cooperativas todas tienen el mismo principio de voluntariedad, unas surgen por la iniciativa de un sector privado y otras surgen por la iniciativa del gobierno de inducirlas, es decir, que funcionaban como empresa estatal. Anteriormente era una unidad básica que confeccionaba, pero era estatal. Pasamos a la nueva gestión de cooperativismo. Nosotros éramos una unidad básica de una gran empresa estatal en el sector automotor. A diferencia de una empresa privada que la manejan dueños, accionistas, gerentes, y a diferencia de una empresa estatal que la maneja, pues, consejos de dirección por personal designado. Senio, más que un centro de trabajo, es un proyecto de vida, en el que todos estamos involucrados desde la noche al día, desde lo privado hasta lo colectivo, desde lo laboral hasta lo no laboral. Como es todo desde nosotros, todos aportamos lo mismo, aportamos ideas. Ha sido un cambio muy favorable, muy exitoso. Yo pienso que todos los socios de la cooperativa estamos muy motivados y todo el mundo trabaja con el mismo deseo y tratando de obtener un objetivo, que es satisfacer siempre al cliente y tener siempre el trabajo con la mayor calidad posible. Senio no solo significa algo para mí, significa algo para 184 familias en este país que están viviendo de los frutos que hoy brinda el unirnos en colectividad y creer algo. Aunque sigue siendo socialista, toda la propiedad sobre los medios de producción, todo el sistema de trabajo, nosotros no recibimos salario. Nosotros lo que recibimos es un anticipo que se nos va dando mes por mes, hasta cobrar las utilidades, que es independencia de todos los bienes que se generen en el transcurso del año con el trabajo de nosotros mismos. Es decir que se pierde el concepto de asalariado por libre asociado, se pierde el concepto de dirigidos por autogestionado. Empezamos facturando en enero del año 2015 100.000 pesos moneda nacional y actualmente estamos facturando 3 millones mensualmente. El impacto económico nuestro este año está en el orden de los 3 millones de dólares aproximadamente con toda la cantidad de equipos restaurados al sector de la comunicación, en este caso de Texas. Un cambio muy favorable, muy favorable para todos, porque económicamente estamos ganando un poquito más. Los ingresos de estos trabajadores son muy favorables, además de los beneficios que tienen dentro de la cooperativa. Aquí ha habido casos de socios de la cooperativa que han tenido problemas con la vivienda y a través del fondo mutualista, que es un fondo que usa la cooperativa, se les ha ayudado. Nosotros desde que comenzamos fue con un sueño, porque no existía ni el nivel de ingresos que existe en estos momentos, ni las condiciones materiales para ello. Era un sueño al que nos arriesgamos y en el que creímos de 3 soñadores que decidieron que esto podía ser beneficioso. Se gestiona a través de órganos colegiados de dirección, es decir, la asamblea de socios es el máximo órgano colegiado rector de la cooperativa. O sea, cada 3 meses nos reunimos todos los socios de la cooperativa para en colectividad ver cómo ha ido funcionando la cooperativa durante ese trimestre. La asamblea se expone muchas cosas e ideas de los trabajadores. Yo como sesión sindical, porque yo pertenezco a la sesión sindical, la suele hacer secretaria, y entonces doy mi opinión sobre las cosas que están bien, las cosas que están mal, para beneficio de todo. También existe una junta directiva, que es la que funciona entre asamblea y asamblea para dar cumplimiento a los acuerdos establecidos dentro de la asamblea, y la asamblea es la que decide quién se incorpora como socio de la cooperativa. Teníamos previsto que el sector nacional de la economía fuese nuestro principal cliente. Es decir, temíamos que el Estado no asimilara con prontitud este tipo de servicios. Sin embargo, ha sido la inversa. Hoy es 100% de nuestros clientes si lo constituyen empresas del sector estatal. La realidad demostró que el nicho verdadero del mercado estaba en las empresas estatales, eran las que realmente estaban necesitadas de los servicios que nosotros podíamos brindarles. El Ministerio de Agricultura, la informática, las comunicaciones. El sector de la biotecnología, estamos en Ceneuro, en Neuroni, en la Biofan, en el SIDEM, en el sector de la cultura, estamos en el propio Ministerio de Cultura. Los organismos estatales son los clientes que más compran, porque compran grandes confecciones, hacen uniformes, son los que mayores compran. La población también compra, pero la población es aquellas personas particulares que pasan, ven la guayabera y la compran. El problema fundamental del sector estatal de la economía de hoy, en el caso de la cooperativa, radica en la formación. Es decir, no existe un proceso previo de formación de esos trabajadores que van a convertirse en propietarios colectivos de un negocio determinado. Es decir, estamos hablando del tema de formación como cooperativistas, es decir, ese concepto social, y estoy hablando del tema empresarial. Téngase en cuenta que son trabajadores que van a pasar a gestionar sus actividades de una forma diferente. Hay que prepararlos para ello. Hay que formarlos en temas económicos, hay que formarlos en temas administrativos, para garantizar con ellos que esos emprendimientos puedan llegar a vía de éxito. Esa estrategia evidentemente existe, además es una estrategia pública. Es decir, queremos empoderar un sector determinado para propiciar con ello un cambio político del país, un cambio social y político. Hay que tener en cuenta también cuál es el pensar, el criterio, es decir, de los cubanos que hoy estamos llevando adelante este proceso. Bien, nuestro pensar, bien de bien, no va en esa dirección. Y pienso que se debe tener más confianza en este nuevo sector. Nosotros somos los mismos que llevamos 50 años en Cuba, acompañando este proceso. Nosotros pensamos incluso que en un contexto de apertura de relaciones con Estados Unidos, el sector cooperativo, si por su carácter social, puede ser una herramienta que puede favorecer de una manera sana este proceso. Y yo sigo diciendo, es un tejido empresarial autóctono muy propio del socialismo y puesto en práctica a través de la actualización del nuevo modelo de gestión y ha sido muy efectivo y muy eficaz en este caso. Gracias. 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 Gracias.